Llorar por amor, eso jamás, tal vez llorar por amor al dinero, pero por un hombre nunca Mis lágrimas son tan valiosas como el petróleo que no las voy a derramar por cualquier estúpido que se cruce en mi vida Y si lloro por un hombre es porque no logré hacer de su vida un infierno Y el día que yo llore por un hombre será cuando este me regale un diamante peanut star valorado en 72 millones de dólares Y voy a llorar porque yo quería uno que valiera 400 millones Pero llorar por un hombre que se va de mi vida, eso nunca querida, nunca ¡Gracias!